¡Francisco Sánchez! ¡Baby! ¡Hola, baby! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen las muchachas? ¿Todo bien aquí? ¿Mr. Pecto? ¿Quiénes están? Cristal Ámbar y la señora. ¡Ay, ella le dio algo y se salió! Estamos esperando que vuelva y entre, porque tú sabes. ¡Qué! Y mira, vi un colante de fotografía de ella de lo más bonita que puso hoy, como de las diferentes etapas que ella ha vivido en los últimos tiempos con relación a su cabello y sus cortes y qué sé yo qué. Y la verdad es que de lo más bonita. Gracias. ¡Ah, ya llegaste, muchacha! ¡Llegó Juanita, cargada de vejanía, mi amor! No, espérate, que sepa diciembre, no te adelantes. No te adelantes que ni siquiera los vuelos han empezado, no han aprobado eso todavía. No, en julio comienzan. Por eso. ¿Cómo está? Bueno, todo bajo control, miércoles escléctico. ¡Ay, me han regalado una mata más bonita que quería comentársela! Bebé, ¿y tú cuida la mata? Y le estoy dando como mucho amor. Pero tú la sabes cuidar, tú la sabes cuidar. Espérate, tampoco que yo tengo 80 matas aquí. Yo tengo un pinito de hace un par de años de Navidad que el pobre está como la situación ya. ¿De peluñado? Despeñado, sí. Pero tengo que llevarlo a un lugar. Y tengo unas matas muy lindas de las que le dicen, la mata de la prosperidad, ¿y qué le dicen? Ajá, ¿cuál es esa? No, yo no sé mucho de eso, ¿eh? No, no, no. Unas que tienen como muchas sojas, que la gente la utiliza mucho porque no hay que echarle mucha agua, porque repollan rápido. Son muy agradecidas. Tengo, oye, lo que más tengo es de esa en mi casa, además aguanta mucho estar en el interior de las casas. Bueno, necesitan una luz, pero no tan directa. Y la verdad es que, bueno, esas tienen tantos hijos y están tan bonitas que hay una que rompió ya el carro, la tengo que llevar a la jardinería para que la trasplante, todo ese tipo de cosas. Pero tengo una amiga que me regaló en estos días un bonsai muy lindo. Ay, yo te puedo hacer el cuento de mi bonsai, mi amor. Ay, el disjunto. Ay, Jesús. Yo te puedo hacer el cuento de mi bonsai. Yo tuve una experiencia con un bonsai. De Víctor Liriano, el dueño de la compañía Arte Luz, que es un amante de ese, se ha convertido en un experto. Y es una manera de, como de él canalizar mucho las energías, botar el estrés y todo eso. Bueno, en estos días hasta tenía con un experto de eso un Zoom y unas clases como virtuales para principiantes. La cuestión es que yo fui hace un par de años, un cumpleaños de la última de sus hijas, sus 15 años, y los centros de las mesas, mi amor, eran unos bonsai espectaculares, hechos con Trinitaria, con Caoba y con Cedro. Ay, ¿y el de Cedro tenía que ser un escándalo? No, 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 eran unas cosas desde el principio, porque él tanto en su casa aquí en Santiago como en Santo Domingo tiene una colección y una exhibición espectacular. Él no las vende, él las disfruta de él. Y me ha regalado una de Trinitaria. Ay, señor. Bueno, yo no lo dejé morir, no la dejé morir porque me di cuenta a tiempo. Pero, se la cedí a una amiga que tiene muy buenas manos con las matas, porque a ella le encantan las orquídeas, todo eso. Y, señores, esa mujer se dedicó a abonar aquello, a cuidarlo y a hablarlo, que me mandó una fotografía. En febrero, yo se lo entregué a ella hace un año, en febrero. Y aquello estaba espectacular, florecido, renacido. Y me dijo, ¿a qué está esperando por ti? Y digo, pues, linda, óyeme, déjame decirte que ella no va a esperar con mí, porque yo te la voy a dar a ti en adopción. No, yo te la voy a dar a ti en adopción, porque la pobre no la voy a traer para acá, que sufro otra vez. Es verdad. Que te voy a hacer un cuento, baby. Ocurre que yo tengo la esposa de mi entrenador, Rafa Taveras. Es una mujer que, además de que cocina espectacularmente divino, es una mujer a la que las plantas se le dan de una forma única. Y ella tenía bonsai y me mandó un bonsai de regalo. Bello, mi bonsai, bello. A uno de los sobrinos le pusieron algún trabajo en el colegio y le presté el bonsai. El bonsai vino un poco desflecado. Después que se fue para donde mi sobrino, que no voy a decir quién es, porque no tengo por qué revelar esa intimidad. Él hizo su tarea. Me devolvió el bonsai bastante desflecadito. Y vino una de esas tormentas, Francisco. Lo arrancó. ¿Pero y a dónde tú vivías, hija? Que eso estaba como el intemperie. No, no estaba el intemperie. Estaba en el balcón. Y, entre otras cosas, arrancó el bonsai y lo sacó. Nunca lo pudimos recuperar, la pobre criatura. ¿Tú sabes quién tenía bonsai, Francisco? ¿Quién? ¿Don Jacinto Peinado? Ay, no me digas. Oye, déjame decir que aquí, esto me lo regaló una amiga de cumpleaños. Bueno, que me lo mandó la semana pasada. Y me enteré por medio de ella que quien los cultiva, quien los mima, quien los cuida, es el hermano de una amiga de nosotros en común. La cuestión es que ella me la ha mandado. Ya tú sabes que cuando ella me lo mandó, yo la llamé para agradecérselo. Pero para que me diera el teléfono de la persona que lo había hecho, para que me diera las instrucciones. No, tú no dices que vaya a tu casa y que lo haga. No, 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 ya me dijo, más o menos me dio como las instrucciones. Me dijo, tienes que darle mucho seguimiento. Porque óyeme, ¿qué pasa, Soila? Cuando ellos los cambian, porque pasa con todas las plantas, hasta las que tú compras en el vivero. Cuando los cambian de ambiente, en ese proceso de adaptación, muchos, óyeme, no los resisten y mueren. No lo logran. No lo logran. Entonces me dijo que vamos a darle un poco de seguimiento porque que le mande fotografía semanalmente para ver. Y que me dijo cómo era lo del agua, porque uno siempre está herado. Me dijo, eso es con un atomizador. Porque yo de una vez iba a poner abajo la pluma. ¡Ay, Dios mío! Eso es con un atomizador. Bueno, yo aquí voy más o menos. Le maté domata a Marcia, pero bueno, ya van a ir. Son tan nobles las pobres. Son tan nobles que a ellas le están saliendo hoja nueva. Pero yo me engañé. No, yo doy mi pasarela, mi amor, cada ciertos días, por donde ella. Ajá. Sí, voy en Punta Talón y converso y les digo cómo estamos pasando la cuarentena. Muchachas, ¿y ustedes? Sí, sí. Y entonces ya les prometí, sobre todo a dos de ellas, que tienen como muchos tíos, y hay una que rompió a Teltarro, que ya las voy a llevar a este lugar para que las trasplanten. Y nada, hija, para ese tipo de cosas. Miren, quiero comentarles, mi amor. Adelante. Que ha surgido un problema. ¿Qué pasó? Los duques de Cambridge, mi amor, han enviado a través de sus abogados una carta a la revista británica Tattler o Tate Flores, en la que solicitan que se retire un artículo sobre Kate Middleton, o de lo contrario emprenderán acciones legales contra la publicación. Esto lo confirmaron, lo confirmaron portavoces de las revistas que anuncian que no van a atender a la reclamación, a la vez que se ratifican en toda la información que contiene el artículo. Escuchen bien, porque es muy extenso y hay mucha información. Está firmado este artículo por Ann Pasternak y titulado Catalina la Grande. Kate está furiosa y se sentiría atrapada por el trabajo extra causado por la marcha de la familia real de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle. Guillermo y Kate querían invertir más tiempo en su papel como padres y los Sussex mataron todos estos proyectos de raíz. Escribe la revista citando las palabras de un supuesto amigo de Kate Middleton. Luego agrega que la duquesa está agotada y a partir de ahí la revista establece un paralelo dudoso entre su delgadez y la anorexia que sufrió Lady Di. El polémico artículo también habla de otros miembros de la familia como la madre de la duquesa, Carol Middleton, de quien dice es terriblemente arrogante y tiene un fuerte control sobre la pareja. Tanto es así que Guillermo la considera una madre sustituta. Según el artículo, los Middleton son una familia cercana y muy unida y el príncipe se siente cómodo con ellos. Se lleva especialmente bien con Michael, el padre de Kate, un hombre de buen carácter, afable con quien le gusta charlar y caminar. Para otros, sin embargo, Carol no queda tan bien parada. Hay quienes dicen que la condición de su hija se le ha subido a la cabeza. Las cuestiones más polémicas del reportaje están relacionadas con Enrique y Megan. Su salida de la corte ha sido inesperada y ha supuesto un enorme shock para el príncipe Guillermo que ha visto alejarse de su hermano, su apoyo durante años, al otro lado del mundo. También habla de la distancia que existe entre ellos dos. Dicen el artículo que Kate intentó en su momento acercarlos por la estrecha relación que tiene con Enrique, pero que no fue como muy efectivo porque ellos tienen como su forma de, ¿cómo se llama esto? De relacionarse. De relacionarse. Y bueno, también dice que Kate tildó la salida de los duques como de egoísta y que cada vez... Oye, esto es fuerte, pero yo me encuentro que eso está bien porque en el artículo dicen que cada vez que los duques de suces lanzan un comunicado, es como una bomba. Todos están preocupadísimos por cómo está afectando Isabel II. Y sobre la personalidad de Kate Middleton, el artículo la describe como una mujer que mantiene el control absoluto porque sabe que siempre hay alguien vigilando. tiene una fan absoluto de supervivencia, como la propia Casa de la Pobre. Mantiene la cabeza agachada porque sabe que el precio de ser reina es inmenso. Su modelo es la reina y ahora incluso habla como la reina. ¿Y cómo va a hablar, mi amor? ¿Como Megan? ¿O como la que limpia? ¡Vengo ahora! ¡Sí! ¡Venga publicidad, ya vengo! Sol 106.5, la más interactiva.